Échale Sube tu guardia A la cara suave, ya saben, cuerpo duro Así que no se tengan piedad de patearse abajo Rompanse una pata Así dice el león, ¿no? Alex Alex el león Eso, bien, combinen Combinaciones, jab, jab, cross, jab, jab, cross, low kick Frontal, échale, échale Échenle chavos, más potencia Mátense, nos van a buchear, eh Eso, combinen Imagínense que son los monitos del Kino Fighter Hagan sus combos Combo, corte, combo, corte Special, special No, marros, te estoy diciendo, nadie me hace caso ¿Y tú qué crees? Que la mayoría piensa como tú Actualmente en México ¿Qué es? Quédatelo a piso, Jorge Intenta marcar aunque sea el derribo Si fuera por puntos, vas perdiendo, Jorge Bien, pues buen cabeceo Unas blows sabrosas Hasta ahí chavos Saludos Empate Adiós Adiós